Ellos son Guanacosolio. Llegó la fiesta cumbia embera, Allí en la playa el majaguan, Iremos todos con careta, Para formar un carnaval. Llegó la fiesta cumbia embera, Allí en la playa el majaguan, Iremos todos con careta, Para formar un carnaval. Vamos alegres a bailar, Vamos alegres a gozar, Que ya la gente va a empezar, Que rico vamos a gozar. Vamos bailemos otra vez, Que vamos para amanecer. Vamos brindemos otra vez, Que vamos para amanecer. Y de verdad. Que vamos para amanecer. Sigan bailando con amor, Calla la fiesta y empezó, Haciendo rondas es mejor, Bailemos todos con amor. Sigan bailando con amor, Que la cumbia en vaya empezó, Haciendo rondas es mejor, Bailemos todos con amor. Vamos bailemos otra vez, Que vamos para amanecer. Vamos brindemos otra vez, Que vamos para amanecer. Si, si, no, no. Si, si, no, no. Nos vamos para la playa, San Valoreña. Y como dice? Para el Majagüal maestro. Tambó, 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 tambó. Si no me voy para el Majagüal, Me voy para las playas de, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Y si no le acosta el sol, Pa' comerme. Un pescado en viuda. Eso dice Filadelfo Fuente. En Cincelejo. Profesor Quintanilla. Tuvete. Tuvete amanecer. Jajaja. Uy. Si, si. Y esa guitarra cafetera, Julián Rodríguez ¿Cómo quiere esa guitarra que cene con Juan Valdés? Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comienzo Haciendo rondas en edad, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas en edad, bailemos todos con amor Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez, que vamos para amanecer Nos vamos a amanecer, anochecer, atardecer En Canal 10, de Televisión Musical 10 ¡Yepa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!